Muy buenas tardes, el Señor les bendiga en este nuevo día que comenzamos. La semana comenzó ayer. Mañana vamos para un festivo, pero quiero dejar algo el día de hoy que tengamos en mente para lo que hemos estado tratando. Hemos estado mirando en Primera de Reyes, el capítulo 18, 30-35, vamos a mirar esta parte. Dice la palabra, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercados a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar. Estábamos mirando que en el Antiguo Testamento Dios empezó a revelar al hombre. Después de la caída de Adán y Eva, vez tras vez el Señor buscó personas. En quien él depositar su amor y depositar todo lo que él tenía para darle al hombre. Ya que el hombre había perdido en el Edén esa comunión íntima que tenía con él. Y él, en todo el Antiguo Testamento, miramos vez tras vez, tras vez, como él quiso restaurarse con el hombre, o que el hombre encontrara el camino hacia él. Todavía es hora, y ahorita estamos viviendo este tiempo en el que el hombre todavía sustituye la presencia del Señor con muchas cosas, con muchas situaciones, se enfrasca en una cantidad de cosas para poder llegar a Dios según el mismo hombre. Y es allí donde encontramos las diferentes religiones, es allí donde estamos encontrando muchas sectas, es allí donde encontramos cosas que el hombre levanta, altares, avales, como pasó aquí en Primera de Reyes 18. Para encontrarse con Dios, porque hay una búsqueda del hombre hacia Dios. Pero quiero decirte, en este tema que el Señor me ha dado, por lo cual grabo todas estas en vivos, y ya después queda grabado para que tú lo puedas ver en cualquier momento, bien sea por YouTube, o bien sea por Instagram, o aquí por Facebook, puedes verlo. Queda allí grabado para que tú sigas la continuidad, porque este gran tema se llama Yo seré tu Dios. Y el Señor ves tras ves, si tú vas a mirar todos los en vivos que he realizado, habla o nos lleva a mirar cómo caminar con Él, cómo saber que Él es mi Dios, cómo poder tener esa intimidad, poder correlacionarme con mi Creador. Porque un día Él me dijo, yo seré tu Dios. Y me mandó a escribir un libro del cual he estado posponiendo. He hecho algunas páginas, pero me falta plasmar, porque está grabado en todos los en vivos, están grabados. Pero ahora hay que colocarlos en páginas, en escribirlas. Es lo que el Señor ha querido que haga. Aparte de los en vivos, quiero decirte que en este tiempo, vez tras vez, el Señor está mostrándome cómo necesitamos, en medio de todo este monte de la religión que estuvimos viendo y que hemos estado viendo, cómo necesitamos verdaderamente levantar un altar para el Señor. Un altar personal, yo dije que iba a hablar de tres altares, el altar familiar y el altar congregacional, que todos tres son muy importantes. Pero aquí dice que Elías llamó a todo el pueblo y le dijo, acercáos. ¿Por qué necesitaba que Elías le dijera al pueblo, acercáos? Queridos, porque la mayoría de ellos estaba ausente, estaba lejos de donde se estaba haciendo este altar de piedra. Este altar que se estaba, que habían configurado para hacer el holocausto los 450 vales, profetas de Baal, perdón, profetas de Baal. Entonces, ¿qué necesitaba Elías? Atraerlos hacia Dios. No alejarlos, sino atraerlos. ¿Cuántas veces muchos de nosotros, por la religiosidad, por la religión, porque aún dentro de la iglesia cristiana, practicamos religión, queridos, así de sencillo es. Entonces, se vuelven muchas cosas muy repetitivas y muy accionarias en el sentido de que estamos todo el tiempo en acciones, en corra, en haga, y haga allí, haga allá. Queridos, eso verdaderamente no nos permite muchas veces acercarnos para hacer un altar para el Señor. ¿Cómo es hacer un altar para el Señor diario? Primeramente, llamar al pueblo. Yo tengo que rendirme a eso y decirle, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Necesito hacer este altar para ti. Este es un altar para ti. Y me acerco a ti con todos mis defectos, con mis cualidades. Como tú me formaste, aquí me acerco. Este es el altar que quiero ofrecerte. Pero es el altar que necesito levantar delante de tu trono para que tú, Señor, hables conmigo. Porque necesito escuchar tu voz audiblemente. El altar de piedra que más se menciona comúnmente en los registros bíblicos es el que se halla con más frecuencia en las excavaciones palestinas. Si tú vas a mirar en las excavaciones que se han hecho arqueológicas, encontramos gran cantidad de altares hechos en piedra. Los primeros y los rudimentarios fueron con solamente arena y barro, que nos indica nuestra condición como hombres, que somos barro. Pero este altar viene con piedras y una sola piedra grande podía servir de altar. De manera similar se podían apilar cuidadosamente varias piedras sin tallar para formar un altar. Y eso lo podemos encontrar en Éxodo 20, 25. En Primera de Reyes 18, este altar que estaba organizando el profeta Elías era un altar de esos. Entonces, él mandó a componer, a organizar nuevamente el altar. ¿Por qué? Porque tanto que habían hecho los 450 profetas de Baal, que a la final su Dios no respondió. Con fuego, como había dicho el profeta que debía hacerse. Queridos, cuando el Señor responde con fuego, en el altar que cada uno de nosotros está levantando, es un fuego que purifica, un fuego que calcina lo interior de nuestras vidas. Si vamos a ver un fuego natural, el fuego quema, ¿cierto? Y este fuego interior en nosotros, que viene desde la misma presencia del Señor, hace que se active dentro de nosotros y permanezca ardiendo una llama de continuo en su presencia. En Megiddo se excavó un asombroso altar cananíeo circular, que data de la época de 2500 a.C. y 1800 a.C. Se han excavado otros altares de piedra en Palestina. Y hemos visto en la arqueología muchos. Tanto la descripción del altar del tabernáculo como la de Ezequiel incluían cuernos. Ahora, esto es de parte de la cultura israelita. Pero yo quiero seguir aquí en Primera de Reyes 18, donde todo el pueblo se acercó, pero el altar de Jehová, dice que el altar de Jehová estaba arruinado. ¿Cuántos altares, hablando de cada uno de nosotros, están arruinados en este momento? ¿Qué es estar arruinado? Que no hay comunión con el Señor a diario. Que no tenemos un estudio de la palabra consciente diariamente. Que no nos interesamos en el Señor. Estamos en el corre, corre de la vida cotidiana. Y eso no está mal, queridos. Pero es que si nosotros vamos a ese altar, el Señor va a hablar con nosotros. Y nos va a dar diferentes directrices de lo que Él quiere para tu vida y para mi vida. Entonces, ¿cuántos altares, es la pregunta esta tarde, están arruinados o se dejaron sin usar? Así es sencillo. Dice que tomando el día 12 piedras. Esto nos habla de las piedras que se levantaron de acuerdo a cada uno de la tribu de Israel, ¿no? Elías desafió al pueblo a tomar una decisión, a que dejaran de titubear y que siguieran al verdadero Dios. ¿Por qué había tanta incertidumbre en la gente? ¿Saben por qué? Igual que hoy en día. Había mucha incertidumbre en la gente porque al igual que hoy en día, la gente está perdida. La gente no ha encontrado, mucha gente no ha encontrado el camino. No ha encontrado a Dios. No se ha encontrado con su Creador. Por eso está perdida. Y por eso es esa incertidumbre. Si Baales, hay muchos Baales hoy en día, queridos. Y ellos piensan, mucha gente, y legítimamente lo piensan así, pues no es para juzgar, no es motivo de juzgar a nadie por eso. Pero estamos haciendo una evaluación de los altares, ¿no? La cuestión es que mucha gente ha levantado el altar de su casa, de su familia. O sea, quiere decir que su familia es primero y no hay nada más. Que sus bienes materiales son primero. Entonces, ese es otro altar que se ha levantado. El altar en los medios de comunicaciones. Entonces, estamos más pendientes de quién se casó, de quién no se casó, cuánto se divorciaron. Las noticias que llegan de todo lado, que nos bombardean todos los días. Y de eso también levantamos un altar. ¿Qué más? Altares en los trabajos. Altares en las empresas. Si somos dueños de empresas, entonces nosotros nos creemos que ese es nuestro Dios. Que es el que va a suplir para nuestras necesidades. Y queridos, eso no es cierto. Si tú hoy no amaneces, yo experimenté eso en el año 2020. Sencillamente estaba durmiendo para el día 6 de enero. Y al 7 de enero ya no me pude levantar. Y eso te lleva a confrontarte a ti mismo. La vida es corta. La vida es efímera. Entonces, ¿qué hace uno? Y en ese tiempo yo estaba corriendo con el negocio que tenía. Y corría para un lado y corría para el otro. Y tenía mucho ajetreo en ese sentido. ¿A qué me llevó? A tener un accidente cerebrovascular. Por la carrera, por los compromisos y por muchas cosas. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer un alto y parar verdaderamente. ¿Tengo ese altar allí de mi empresa, de mi negocio? ¿O coloco el altar del Señor en primer lugar? Debo arreglar. Debo arreglar. Y este es el tiempo en el que el Espíritu Santo nos está llamando a que cada uno de nosotros arreglemos el altar. Queridos, no hay Dios sino uno. No hay sino una vida para vivirla bien. También para vivirla con el Señor. Y es allí donde tenemos que tener cuidado y no estar en incertidumbre. No estar claudicando entre los pensamientos. ¿O es Dios, el Dios mío? ¿Es Hashem, Adonai, el Ojeino, nuestro Dios? ¿O es otro Dios? Porque también veo corriendo a mucha gente. A los Baales. Entonces se van a consultar a los adivinos, brujos, hechiceros. Todo eso, queridos. O a la religión. Cualquier clase de religión. Aún dentro del ámbito cristiano. También había muchos que sabían que Dios era el Señor. Pero estaban disfrutando de los placeres pecaminosos de otros beneficios que habían recibido. Y su idolatría. Es muy importante ser firmes por el Señor. Si nos dejamos llevar por cualquier cosa que sea placentera y fácil. Pronto nos daremos cuenta de que le hemos estado rindiendo culto a un Dios falso. Incluso a nosotros mismos. Pero son igual de falsos y peligrosos aquellos otros dioses de madera, de piedra, que nos hacen depender de otras cosas y no de Dios. El poder, la posición social, la apariencia, las posiciones materiales pueden convertirse en nuestros dioses si nos pasamos la vida tratando de obtenerlos. Cuando lleguen tiempos difíciles, clamemos a esos dioses, solamente habrá silencio. No podrán responder ni proveer dirección ni sabiduría. En el caso de Abraham, este fue en el caso de Elías, ¿cierto? En el caso de Elías, de Abraham, perdón, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿sabe por qué? Los mencionó, porque ellos tres también habían levantado altar. Abraham, Isaac y Jacob, toda una dinastía de una familia había levantado altar. Y hasta el día de hoy, el pueblo de Israel levanta altar. Se ha manifiesto hoy que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo fue hecho todas las cosas. Respóndeme, oh Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Te puedes imaginar eso? Qué milagro, qué poder tan potente. Después de que Dios realizó ese milagro asombroso, cuando Elías se enfrenta con los 450 profetas de Baal, la reina juró matarlo. Obvio que eso iba a pasar. Nosotros luchamos hoy en día con nuestras emociones. Elías luchó con las suyas también porque después de que pasó eso en los 450, él entró en una depresión. Porque vino, vino una situación donde fue amenazado. Cuando tú te sientes amenazado por alguien, el semblante desfallece y decae. Siente uno que ha perdido la batalla, que hizo cosas muy interesantes, pero que igual ha perdido la batalla. Entonces, queridos, este es el momento en que Dios, a pesar de hacer el milagro, aún se deprime el profeta. Y no está mal de que se deprima. Muchas veces hemos tenido campañas gloriosas y maravillosas. Y regresamos, no sé si a ustedes les pasa, a los ministros que estén en esta red. Pero a mí sí me pasa. Se siente uno deprimido. Como que faltó, como que no se dio todo. Como que algo, algo más pasa en mi vida. Como que necesité dar más. Y se siente uno solo. Esa es la palabra. Aunque esté rodeada de mucha gente, se siente uno solo. Y yo creo que ese vacío que sintió el profeta en ese momento, y el que siente cada ministro después de que va a campañas, o hay cosas poderosas y se desatan, se desatan todo lo que el Señor trae para alguna región, un pueblo, una ciudad o una iglesia. Los que ministramos nos hemos sentido así. ¿Y saben por qué? Porque es necesario sentir el vacío. Porque herimos. Y es necesario volverse a llenar. Eso nos crea dependencia del Señor. El Señor no podía permitir que Elías quedara, ¡Uy, mire todo lo que hice! Y con el orgullo, no. Él necesitó vaciar a Elías. Y por eso, esa sensación de soledad, aún de tristeza, aún de desánimo. Cuando vino una voz de alarma que decía que lo iban a perseguir para matarlo. Y eso pasa en cada ministro, después de salir de reuniones gloriosas. Se siente vacío, se siente soledad, tristeza, como que faltó algo. Pero ahí es donde el Señor nos lleva a nuestro altar íntimo, para poder hablar con nosotros, y Él mismo poder seguir llenándonos. Y seguramente el nuevo vino que deposita en nuestras vidas, es un vino de mejor sabor, es un vino nuevo, con connotaciones nuevas, y es allí que cuando volvemos otra vez a dar, otra vez lo que el Señor nos ha llenado, volvemos a necesitar vaciarnos. Y es necesario que ya no claudiquemos más entre dos pensamientos, sino que realmente nos afirmemos en ese altar a solas con el Señor. Yo no sé, ni tampoco quiero decirte que hay horario. Muchos hermanos y hermanas tienen un horario, y eso es válido. Yo mi horario, cuando Él quiere hablarme, no importa lo profunda que yo esté, y me despierta. Durante el día, en cualquier momento, cuando Él quiere hablar, ahí estoy. No quiero decirte que no se haga necesario tener un tiempo y espacio para Él solamente. Claro, es bueno. Pero lo que quiero decirte es que ese tiempo y espacio no se vuelva algo religioso, no se vuelva algo repetitivo, y común. No puede ser común, porque estás hablando con tu Creador, y Él todo el tiempo está renovando. Cada instante, cada minuto, Él está removando, renovando, cambiando, cambiando, cambiando. Y nosotros muchas veces nos perdemos de todo eso, por no tener esa intimidad con Él. Padre, te doy gracias en este momento por lo que tú estás haciendo, por esto que nos estás hablando en el monte de la religión, y por lo que tú estás abriendo nuestros ojos, para que no descuidemos el altar que tenemos que tener para mí. Ese espacio especial para ti. Ese lugar importante donde tú eres el único, donde no hay otro Dios. No hay nadie más sino tú y cada uno de nosotros. Señor, aquellas personas que en este momento, sienten que tienen un altar derribado, yo te pido, Espíritu Santo, que tú les ayudes a renovar ese altar, a revivir las cosas nuevas, a revivir experiencias, y a poder mantenerse cada uno tomado de tu mano preciosa. Gracias, Señor. A la vez bendigo tu santo nombre, porque tú eres Dios, no hay otro, por más de que quisiéramos buscarlo, o buscarte en otras cosas, no hay, solo tú eres Dios. Ayuda también a mis hermanos y hermanas, amigos y amigas, a encontrarse contigo, a encontrarse de alguna manera, durante el día, durante la noche, en un sueño, en una visión, no sé de qué manera quieras hacerlo. Espíritu Santo, tú eres el único que sabes. Gracias por cada persona que está allí, detrás de esta, de este en vivo, de esta pantalla, y que puede estar mirando este en vivo. Y bendícelos allí donde están. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia, el Señor ponga paz en tu vida. Querido, muchas bendiciones, el Señor ponga en tu casa, una artesa de amasar, apretada, arremesida y rebosante. Les habló la profeta Luz Estela Yasu. Muchas bendiciones, y estaremos viéndonos en otro en vivo próximamente. Bendiciones a todos.